La finca El Palacio ofrece alojamientos en Torín, Gijón se encuentra a 36 kilómetros. También hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos disponen de televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. La cocina está equipada con lavavajillas, horno, microondas y cafetera. Algunos alojamientos constan de zona de cocina con tostadora, nevera y fogones. El baño es privado o compartido. El establecimiento proporciona toallas y ropa de cama. Entre las instalaciones de la finca El Palacio, cabe destacar una zona de barbacoa. Oviedo se encuentra a 44 kilómetros de la finca El Palacio y Gijanes, a 45 kilómetros. El aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Asturias, está situado a 63 kilómetros de la finca El Palacio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.